Sí, yo creo que sí, debido a que bueno, jugamos todo el segundo tiempo con 10 hombres y Central en los últimos minutos buscó, se encontró con la pelota y creó opciones de gol. Se estaba haciendo un lindo partido, ya que Central tuvo varias opciones en el primer tiempo por ahí de ponerse en ventaja y Boca también, así que se estaba haciendo un partido parejo, bueno, hasta la expulsión. Bueno, por suerte que había sido para algo contrario, pegó en el palo y bueno, por suerte estaba ahí, estaba atento y gracias de hoy salió. Sí, estaba complicado, pero era una lástima si perdemos porque Central había hecho las cosas muy bien y bueno, pero Central buscó, buscó, buscó y bueno, gracias a Dios se dio. No, fue una jugada por izquierda, no es cierto, Vitamina Sánchez forzajeaba una pelota con Simón me parece y bueno, me queda justo y bueno, nada más le tengo que pegar y bueno, por suerte la clavé en un ángulo que pega en el palo, no es cierto, y entra la pelota. Sí, fue un golazo. Sí, la verdad que fue un golazo y bueno, estoy muy contento. Estoy contento porque el equipo jugó muy bien, no es cierto, nunca se desesperó, trató muy bien la pelota a pesar que teníamos un hombre menos, pero estoy muy contento y aparte el empate de hoy es para nosotros como un triunfo.